¡Suscríbete al canal! Pica que estén a la medida, en caso de que no sea así, con un cortavidrios haz un corte sobre el papel de película que tiene el cristal. Da un ligero golpe en las marcas de las medidas para poder desprender el vidrio sobrante con ayuda de unas pinzas. Usa silicón frío para pegar los cristales laterales. Luego de colocar el cristal, pon silicón en la orilla para que quede fijo en su base y así evitar que entre el agua. Acomoda el cristal de encima sobre la cinta espumeada. Una vez que esté en la posición correcta, con mucho cuidado quita la protección de una de las caras de la cinta espumeada. Pega cinta masking en la orilla de los vidrios para después sellar con silicón en la junta de estos para evitar filtraciones. Quitar el sobrante con cuidado para que no se manche el cristal. Al terminar este paso, puedes despegar la cinta masking. Continúa poniendo el silicón en la parte superior. Por último, para poner el ángulo, asegúrate de que esté a la medida. Añade silicón para poder pegarlo en la orilla. Aprieta para un mejor ajuste. Haz lo mismo con el ángulo superior y para terminar, siliconea en el margen. Ahora ya sabes cómo poner cristal para domo. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal.